Música Bueno en este bloque amigos pescadores volvemos a Derizo porque la pesca de bagres de mar sigue estupenda realmente un momento muy propicio para esta pesca si bien el fin de semana último hubo bastante mal tiempo con mucho viento igualmente los que se animaron a salir dieron con mucha pesca tanto en cantidad como en calidad van mejorando los tamaños y bueno lo que si hay que navegar bastante pero vale la pena porque la pesca está en un excelente momento este material se lo agradecemos al guía Sebastián Ronin quien bueno junto con un colega Cachiva Team realizaron esta pesca de bagres de mar vieron con lindos ejemplares como siempre encarnando con camarón anchoa y calamar haciendo sanguchito en todo caso de anchoa con calamar anda muy bien y bueno buscando los pozones de profundidad entre 8 y 10 metros donde es donde habita esta especie se la recomendamos esta pesca un excelente momento en Berizo para dar con bagres de mar Música 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 Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día ya estamos con Gus, con el primero, espectacular tenemos un par de piques a ver, buen día hay que hacer un cachito a ver ahí vean, primero de la mañana bueno vamos a levantarlo primero babesito un gustavito Pongo un baurecito, parece bueno Está pasando un barco, fíjense como saca un multi A ver Tato Pongo un baurecito, un baurecito, un baurecito Pongo un baurecito, seguimos, se encarga En vivo Ahí está llevando Piquecito en vivo, vamos a ver si lo podemos cañar Lindo padre, venga a ver, muestre Muestre, 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 muestre Muy bien, muy bien, muy bien Listo, seguimos acá Un baurecito Dejo Mónica para la balonca Seguimos Lleamos, vale Bueno, también tienen que tener que irse ¡Gracias! Bueno, acá venimos Oscarcito y José. ¡Ven a cañazos los tipos! Vamos a ver qué hay acá. ¿El de José? Bueno, ahora vamos a seguir filmando. Mostralo, mostralo, mostralo. Ahí está, hermano. Ahí está. Ahí va, para vos. Cubre, para vos, mirá. A ver, a ver. Ahí estaba el pescadito de Oscar. Ahí zafó, ahí zafó, ahí zafó. Ahí zafó. Esperá, panther, tenerlo ahí. A ver José, mostralo, mostralo, mostralo. Ahí, dejalo ahí nomás. Dejalo ahí nomás. Dejalo ahí nomás. Dejalo ahí nomás. Dejalo en el agua, que ahora mostramos los dos pescados. A ver el tuyo. Ahí está. Vamos con los bagresitos. Río de la Plata, gente. Venga, no se lo pierdan. Ahora lo levantamos y seguimos. A ver. Un saludo, si te va a dejarlo, te vamos a dejarlo ahí. Un saludo. ¡Gracias! Ya, mira, es un saludo. ¡Salud! Un saludo. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.